El 19 de septiembre México tembló, antes de nada mostrar todo mi apoyo hacia los afectados. No es la primera vez que esto ocurre. Septiembre es una fecha clave para este tipo de sucesos. Justamente en el aniversario de dos grandes terremotos que golpearon el país con fuerza en el año 1985 y 2017, yo os mostraré más. Sinceramente, creo que se han minimizado los daños gracias a que pocos minutos antes del gran sismo, acabó el simulacro nacional programado para las 12 y 19 del 19 de septiembre, cuando la alerta sísmica volvió a sonar en Ciudad de México y otros lugares del país. La incredulidad y confusión eran las notas predominantes. ¿Esta vez es de verdad? Resulta que muchos están empezando a pensar que esto no es casualidad y que en septiembre ocurre algo, algo muy siniestro. Resulta que en septiembre se celebra San Josué. ¿A alguno le suena Josué y Jerico? A través de un ritual derribaron una ciudad entera, sus muros y habitantes, con el sonido de siete cuernos, las famosas trompetas. Aunque decenas de personas aseguraron en las redes sociales que el sistema de alerta sísmica del país no funcionó o lo hizo de manera tardía, cuando el terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el centro de México a las 13.05 hora de México o a las 8 de la tarde, hora española, dependiendo donde os encontréis, muchos otros aseguran que sí lo escucharon a tiempo para salir de sus edificios y ponerse a salvo. Hablaremos del Año Nuevo Judío y la festividad de las trompetas. Curiosamente, en septiembre también. Para los que se lo pregunten, vamos a observar también el Sol. ¿Ha habido algún CME? Dirección a la Tierra, fechas que cuadren, por ejemplo, día 16-17, que llegarían a la Tierra, 19-20. Siempre dejando estos 2-3 días de cortesía. Vamos a darle al Play, primero al Reset, pongo desde el día 16, ¡pum! Y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Tiro para atrás, tiro para adelante, tiro para atrás, tiro para adelante. Ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente a Helio Bewer. Estamos en el día 19, es decir, ayer, 19-20, da igual, y observamos que está el Sol, está Venus y está Mercurio, ¿vale? Vemos que sale dos veces Venus, sí, y dos veces Mercurio, pero esto tiene que ser algún error de la máquina, ¿lo veis? Las posiciones, Mercurio repetido y Venus repetido. Ahora lo que vamos a hacer es a través de Sky Life observar los patrones de posiciones y dónde está la Tierra el día 19-18-20. Fijaros, cuadra. Si el Sol hace una expulsión, una llamarada solar, ¡pum! Dirección Mercurio y la Tierra, pues obviamente nos llega. ¿Cuándo? Día 19 y día 20. Así que lo vamos a dejar simplemente como información. Y seguro que alguno se lo estará preguntando, ¿dónde estaba la Tierra en el año 2017? Pues vamos para allá. ¿Dónde estaba la Tierra en el año 1985? ¿En la misma posición? Así que septiembre es una fecha clave. ¿Por qué? ¿Y qué relación hay entre los sismos y tecnología que cuadre en estas fechas? Aunque sea tecnología del pasado. Empecemos por Josué y Jericó. Josué derribó los muros de Jericó, fulminó una ciudad situada en Palestina, y todos los que habitaban en ella, haciendo sonar unas trompetas. Curiosamente, las trompetas del Apocalipsis, y curiosamente, los misteriosos sonidos que se han estado escuchando últimamente en el cielo. Famoso Hum. Josué fue el sucesor de Moisés, y mandó ir a la conquista de Jericó, y que se conmemora o celebra el primer día de septiembre. San Josué. La batalla de Jericó, como se describe en el libro bíblico de Josué, fue la primera batalla que liberaron los israelitas en el curso de la conquista del Canaán. Según Josué 6, 1-27, los muros de Jericó cayeron después de que los israelitas marcharon alrededor de los muros de la ciudad una vez al día durante seis días, y siete veces el séptimo día, y luego los siete sacerdotes tocaron las bocinas de cuerno de carnero. Los israelitas, por su parte, tienen el Yom Teruah, o Día de las Trompetas, que sale en Levítico 23-23-24. Es una de las santas convocaciones señaladas por el Eterno. Se celebra el primer día del séptimo mes bíblico, el Tishrei, y es también conocido como Rosh Hashanah, que literalmente significa cabeza de año, que marca el comienzo del año civil hebreo. Rosh Hashanah es el Año Nuevo Judío, que es conmemorado por la mayoría de los judíos dondequiera que se encuentren, el primero y el segundo día de Tishrei. Según el judaísmo rabínico, el Año Nuevo cae en el mes hebreo de Tishrei, por septiembre-octubre, cuando se festeja el Año Nuevo Judío o Rosh Hashanah, que conmemora el día en que Elohim creó el mundo, o según el rabino Eleazar Ben-Shamuah, el día de la creación del hombre, y es a partir de ese día cuando se cuentan los años. Cabe destacar que los judíos, al retorno de su exilio en Babilonia, acordaros de Daniel el profeta, empezaron a denominar a los meses según el nombre que ellos conocieron en el desierto. Así, el cuarto mes empezaron a llamarlo Tamuz, nombre de un dios de Babilonia. Los babilonios celebran el Año Nuevo casi en los mismos días que la fiesta del Yom Teruah, que es la fecha de la fiesta de las trompetas. Sea como sea, tenemos un patrón clave, que es septiembre. Podríamos estar ante tecnología oculta, pruebas, ensayos... Es solo especulación. Pero ¿cuándo será el nuevo Año Hebreo? Pues cae en el 25 de septiembre. Otro detalle a tener en cuenta es que tanto el sismo del 19 de septiembre del año 2022 y el anterior del 19 de septiembre del año 2007 han sucedido prácticamente a la misma hora, a las 13 y 05 y a las 13 y 14. ¿Es casualidad que sean el mismo día y prácticamente la misma hora? Seguro que muchos tendréis vuestras reservas. De la misma manera, el mecanismo de alerta sismológico se instauró a partir del sismo del 19 de septiembre del año 1985. Creo que todos estamos viendo demasiadas coincidencias. Incluso que se avisara pocos minutos antes con una alerta a las 12 y no a las 07-17 que es cuando sucedió el gran terremoto de México del año 1985. ¿Tal vez sabían algo? ¿Ya avisaron a la población? ¿Para minimizar su impacto? ¿O creéis que todo es casualidad? Para finalizar, comentaros que sois muchos los que creéis que la Tierra y especialmente el cinturón de fuego cada vez está más sensible y más activo a desastres naturales. Como si el mundo se lamentara de algo. Tal vez por lo que está a punto de llegar. Amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente videoprograma. ¡Me despido! ¡Suscríbete al canal!